Santos Laguna provoca argentinos en Copa América, prefiero comer que una foto con Messi. En un incidente que ha generado controversia en las redes sociales, un aficionado de Santos Laguna fue captado provocando a hinchas argentinos durante el partido entre Argentina y Canadá, disputado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. El video del altercado se ha viralizado en la red social X anteriormente conocida como Twitter. El fanático mexicano identificado por llevar el jersey de Santos Laguna hizo comentarios provocadores en múltiples ocasiones durante el encuentro. Entre las declaraciones más incendiarias se le escucha decir, Leónel Messi para mí es una basura, es lo peor del fútbol, y se cayó de hambre el pinche argentino de Lava. La atención aumentó cuando un hincha argentino le respondió con un, mira el partido, a lo que el aficionado mexicano continuó con su actitud desafiante. El mismo hincha argentino observó que el mexicano estaba grabando a Leónel Messi y comentó, no le gusta Messi pero si filma todo. El seguidor de Santos Laguna replicó con otro comentario provocador, prefiero tener comida que una foto con Messi. El enfrentamiento verbal ocurrió en un ambiente ya cargado de emociones dado que Argentina venció 2-0 a Canadá con goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Este resultado permitió al equipo argentino comenzar la Copa América con una victoria y tres unidades en su haber. Por su parte, Canadá tendrá que enfrentarse a Chile y Perú en sus próximos partidos para mejorar su posición en el torneo. El video ha generado diversas reacciones en las redes sociales con usuarios de todo el mundo comentando sobre la conducta del aficionado de Santos Laguna. Este incidente pone de relieve las tensiones que pueden surgir en eventos deportivos internacionales donde la pasión por los equipos y jugadores puede llevar a confrontaciones entre aficionados, mexicanos y argentinos con una rivalidad de años. La rivalidad entre mexicanos y argentinos en el fútbol tiene una larga y apasionada historia. Este antagonismo se ha desarrollado a lo largo de varias décadas alimentado por enfrentamientos directos en competencias internacionales y por la ferviente pasión que ambos países tienen por el deporte rey. Enfrentamientos directos mundiales. Una de las razones principales de esta rivalidad es la frecuencia con la que México y Argentina se han enfrentado en Copas del Mundo. Partidos memorables como los octavos de final en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, ambos ganados por Argentina, han dejado una huella profunda en los aficionados mexicanos. En particular, el gol de Maxi Rodríguez en 2006 y la destacada actuación de Lionel Messi en 2010 son momentos que se recuerdan con intensidad. Copas América y otras competencias. Aunque México no forma parte de la Colmebol, ha sido invitada a varias ediciones de la Copa América, enfrentándose en varias ocasiones a Argentina y alimentando la rivalidad. Por otro lado, este jugador de Santos Laguna estuvo cerca de llegar al Manchester City. Uno de los mayores prospectos de cantera del Santos Laguna es Jordan Carrillo, quien por sus habilidades y características fue sondeado en 2021 por el Manchester City. Raúl Chabran, exdirector técnico en diferentes categorías de la selección nacional, narró cómo a Carrillo le llenó el ojo a Scouts del City Group en una gira que tuvo con México Sub-21 por Marbella-España. Sin embargo, el interés quedó solo en eso, pues Carrillo no disputó el torneo Maurice Rebello, donde sería visto por el campeón de la Premier League. El caso de Jordan fue así. Fuimos a jugar unos partidos amistosos a Marbella-España y la rompió. Le pintó la cara a los humanos, a Suecia, a los ingleses, los hizo ver muy mal, recordó el estratega en la reportiva. A los 3 o 4 meses que íbamos al torneo, Esperanzas de Toulon o Maurice Rebello, los Scouts del Manchester City iban sobre Jordan. Yo voy al primer juego, se me acercan, preguntan por Jordan Carrillo y les dije que no vino. ¿Por qué? No voy a decir el nombre del entrenador, pero dijo que prefiero que haga la pretemporada con el primer equipo a que vaya al torneo, para que esté y tome ritmo. No me lo prestaron para ese torneo. Jordan, oriundo de Culiacán, Sinaloa, estuvo en las Fuerzas Básicas de Rayados en 2014 y luego en los Guerreros de 2017 hasta la actualidad. Tuvo un paso fugaz en el Sporting de Guijón en España, pero retornó a Santos Laguna el semestre pasado. Realmente el Manchester City iba a verlo a él, después de que hizo partidos muy buenos en Marbella-España donde le dieron seguimiento. Tuvo pocas participaciones en la liga, Jordan supo todo esto, fue a España, no le fue tan bien, pero si realmente en ese momento Jordan no fue al torneo, ¿por qué le pidieron que se quedara la pretemporada? Justificado, a lo mejor, pero yo con un poco más de visión le pongo un moño al jugador y se lo pongo al extranjero. Raúl Chabrán formó parte del cuerpo técnico de Miguel Herrera en su paso por el Tijuana, pero antes formó parte de selecciones mexicanas juveniles. Cruz Azul anunció oficialmente el fichaje de Giorgio Yakumakis. A través de sus redes sociales, la entidad cementera confirmó este domingo la contratación del delantero griego, quien se convirtió en el primer refuerzo de la máquina rumbo a la apertura 2024. Si bien, era un secreto a voces el fichaje del atacante Lenny con la noticia generó revuelo, toda vez que era un comunicado esperando por la afición celeste. En tanto, destacó que al anuncio de Cruz Azul se sumaron el Atlanta United, que confirmó la salida de Yakumakis y la Liga MX que le dio la bienvenida al goleador europeo. Sin embargo, llamó la atención que la publicación del organismo rector del fútbol mexicano reportó un error en el nombre del futbolista, lo que de inmediato fue evidenciado en redes sociales. Valdría la pena que la Liga MX supiera antes cómo se llaman realmente los refuerzos, Giorgios. Destacó Carlos Ponce de León, director de récord en su cuenta de X, en respuesta al anuncio del máximo organismo del fútbol mexicano sobre la llegada del atacante Lennyco a Cruz Azul. Sebastián Córdoba era uno de los tantos futbolistas que Cruz Azul monitorio para reforzar el medio del campo. Después de cerrar las llegadas de Giorgio Yakumakis, Andrés Montaño y Jorge Sánchez, los cementeros se enfocaron la mira en algún mediocampista con llegada y un jugador de banda para su cuarto y quinto refuerzo respectivamente. Ahí entró en juego el futbolista actual de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, y si bien los cementeros estaban dispuestos a desembolsar una gran cantidad de dinero para hacerse con los servicios del internacional mexicano, la realidad es que los universitarios nunca estuvieron por la labor de negociar a una de sus piezas más cotizadas. Es más, y después de que Cruz Azul desistiera en su intento de fichar a Córdoba, los Tigres respondieron con una publicación en sus redes sociales, en donde se ve al mediocampista en mitad de un entrenamiento de pretemporada, dando a entender que permanecerá con el cuadro ahora dirigido por Belko Paunovic. Con Córdoba descartado, ahora Cruz Azul tiene nuevos frentes para afrontar la contratación de otros elementos. Jesús Angulo, Jordan Carrillo y Jordi Cortizo son las tres opciones que maneja la directiva para concretar las últimas piezas del rompecabezas que quiere armar Martín Anselmi de cara a la próxima apertura 2024. Cruz Azul anunció oficialmente el fichaje de Giorgio Yakumakis. Este domingo a través de redes sociales, la entidad cementera confirmó la contratación del delantero griego, quien se convirtió en el primer refuerzo de la máquina, rumbo a la apertura 2024. El primer griego en la máquina y en la Liga MX, bienvenido a Cruz Azul Giorgio, a dar todo por estos colores, destacó la institución celeste en sus cuentas oficiales, al tiempo que acompañó el anuncio con un mini video con la imagen del atacante helénico. Un delantero de altura, cabeceador letal, hábil con ambas plirnas, que sabe retener y distribuir el balón, seleccionado nacional y campeón goleador. Destaca Cruz Azul sobre Giorgio Yakumakis, quien firmó un contrato de cuatro años con la máquina. Yakumakis tardó unos años en explotar, pero una vez lo hizo, ya no ha habido forma de detenerlo. Ha cosechado títulos y campeonatos de goleo en varias partes del mundo y su siguiente reto es en la Liga MX. Se destaca en el portal oficial de Cruz Azul. Para el próximo apertura 2024, tanto Cruz Azul como el Club América volverán a compartir estadio. El semestre anterior, los cementeros mudaron su localía al estadio Ciudad de los Deportes, mientras que los Azul Crema permanecieron en el Azteca. Sin embargo, para el torneo venidero, ambos jugarán en la misma casa a raíz de las remodelaciones que se llevarán a cabo en el Coloso de Santa Úrsula. También conocido como Estadio Azul, el Ciudad de los Deportes era protagonista de unos cambios camaleónicos que se ajustan a los colores del local de turno. Y en las últimas imágenes que se publicaron en redes sociales, se ve al recinto lucir por primera vez esta semana los colores Azul Crema de la América, América, algo que no gustará a la fanática de cementera. Y es que el Ciudad de los Deportes fungió como templo el semestre anterior, en donde Cruz Azul estuvo a punto de conseguir su décima estrella. Tanto el club como la afición coincidieron que la cercanía de las gradas en este inmueble incluyó en el buen andar del equipo, algo que podría modificarse como un nuevo inquilino no deseado. Además, no solo el Club América hará vida en el Ciudad de los Deportes, el Atlante también jugará sus encuentros como local de la Liga de Expansión en el mismo estadio, por lo que se espera un deterioro gradual en el engramado y en las instalaciones con el correr de las semanas. Toluca armaría una alineación espectacular para la apertura 2024. Dentro de los Diablos Rojos de Toluca armarían una alineación espectacular para la apertura 2024 dentro de la Liga MX. Dentro de los Diablos Rojos de Toluca, el equipo dirigido por el portugués Renato Paiva se está armando pensando en ser protagonistas, esto más allá de las bajas que se pueden presentar con un mercado de verano que será bastante largo para todos. Este video te puede interesar. De entrada, el único refuerzo que han logrado concretar es el de Jesús Gallardo. Los Diablos pagaron un total de 5 millones de dólares a los rayados de Monterrey para hacerse con los servicios del lateral izquierdo, un jugador que llegara para tomar el lugar del que nunca pudo hacerse Mauricio Isais, sin embargo, delata algo con Maxi Araujo. Por otro lado, se esperan incorporaciones de peso dentro de los Diablos, primero está el defensa central del Palmeiras, Luan García Teseira, mientras que también está en el panorama el nombre de Paulinho que llegaría procedente del scoring de Lisboa, dos elementos que serían de gran ayuda para darle un salto de calidad al equipo. Sin embargo, cabe resaltar que también pueden irse jugadores bastante importantes dentro del plantel de Toluca, ya hemos mencionado la posibilidad de un adiós para el uruguayo Maximiliano Araujo, mientras que Robert Morales, el delantero paraguayo, está ante las puertas de salida por un bajo rendimiento, mismo caso de Valver Huerta, defensa central chileno que se encamina para regresar a su país, además de la salida ya conocida de Mauricio Isais. El caso más importante sería el de Tomás Belmonte, ya que el volante argentino interés a Boca Juniors. Los Diablos le han puesto 5.5 millones de dólares como precio. En el equipo Achenes estarían dispuestos a pagar una cifra de 3.5 millones de dólares por el 50% del pase del futbolista. Un once espectacular para Toluca. Es así que Toluca armaría una alineación espectacular para la apertura 2024 pensando en la Liga MX y Leeds Cup. Los dos torneos que enfrentarán los Diablos podrían hacerlo con jugadores de gran nivel, además de un once bastante competitivo y que los vuelve a ilusionar con la posibilidad de ganar un título. Toluca, Thiago Volpi, Brian García, Federico Pereira, Luan García Teixeira, Jesús Gallardo, Claudio Baeza, Marcel Ruiz, Juan Pablo Domínguez, Maximiliano Araujo, Alexis Vega y Paulino. Este sería el once titular que tiene en mente el equipo de Toluca, todos comandados por Renato Paiva como el entrenador dentro del equipo, sobre todo en caso de concertar las contrataciones que tienen en mente en este mercado de fichajes. Los Diablos están buscando regresar el protagonismo dentro de la Liga MX. Recordar que los Diablos Rojos no consiguen un título de Liga MX desde el torneo bicentenario 2010, por lo que los aficionados están ilusiados con un Toluca que se puede mostrar nuevamente como un candidato en la fase final y que tenga jugadores de gran peso dentro del torneo mexicano. Por otro lado, Cruz Azul y el fichaje que pocos esperaban y ahora está a unas horas de hacerse realidad. En Cruz Azul, en estos momentos solo es ilusión, el grupo ha llegado con el mejor de los ánimos a iniciar sus pruebas médicas y ya se dejaron ver a Giorgio Siakumakis y Andrés Montaño integrándose al grupo, pero los aficionados celestes pueden estar bastante tranquilos pues en el tema de refuerzos aún faltan por llegar jugadores y ahora se sabe de uno nuevo dentro a la órbita celeste. El plan de la máquina es conservar a su plantilla, pero además darla cada puesto al menos dos opciones y que no suceda lo que el torneo anterior en el que al final de la liguilla Cruz Azul parecía ser el más mermado por un tema de cansancio y lesiones, pero eso está por quedar en el pasado y ahora se escucha un nuevo rumor. Se trata de Jesús Angulo, el medio ofensivo de Toluca y uno de los mejores elementos de la plantilla escarlata quien ahora se pone en la órbita celeste, pues de acuerdo al insider Iker Carrera, la directiva celeste ya se realizaron los primeros contactos para conocer el estatus del jugador y dependerá de las siguientes horas si el equipo de inteligencia de Iván Alonso se decide en ir a ofertar por el nacido en Sinaloa. ¿Cuánto le costaría a Cruz Azul? Canelo con 27 años es uno de los jugadores más seguidos en este mercado en cuanto a elementos nacionales y Toluca estaría en disposición de negociarlo siempre y cuando se ofrezca el monto correcto. En estos momentos de acuerdo al portal Transfer Market tiene un valor de 2.5 millones de dólares. Montó la mano de Cruz Azul, pero al tener contrato hasta 2027 obligaría a la máquina a tener que poner una suma adicional si lo que quieren es darle a la plantilla a un nuevo jugador. Gracias.